¡Cantate, bicho! Juan, rico, para nosotros. No, concentrate, esto es serio. Papi, aquí no deja la cana de rechonero. Concentrate, aquí está, aquí está. Escuchad, la teoría es muy importante. Después vamos a la práctica. ¿Américana dónde es de zapa? Si no he escuchado, está... Entonces, marca personal, hombre a hombre. ¿En qué consiste? Es de que dependiendo de las habilidades vamos a agarrarnos una marca personal. Durante el juego podemos estar intercambiándolo. Si yo les digo en un momento, presionemos marca personal, entonces cada quien va a agarrar a uno. Y lo va a andar siguiendo, no importa si viene para acá, se va para allá, lo vamos a andar siempre encima de él. ¿Cómo vamos a marcar? Vamos a marcarle a que no le llegue el balón. O sea, nosotros vamos a estar casi siempre de espada al balón. Pero si vemos que se mueve para allá, nosotros vamos a movernos con él. Si se mueve para el otro lado, nos movemos para el otro lado. Sí, porque uno lo que busca es buscar al que está solo y sin marca. Y ya con la marca ya cuesta como que dar el balón y todo eso. Ah, mire, yo digo que ya vimos este equipo, cómo está haciendo sus tácticas. Ahora vamos a preguntarles a los demás porque cuando pasamos... Ah, mira la norma y les traigo fresco. El equipo ganó. Mira pues, no les preguntamos casi nada a los del equipo. Tenemos que preguntar. No, no, no puede quedarse. Me importa mucho andar viendo aquí. Está bien, vaya, se tomó la mano. Si me llego a esperar que ustedes... Las chifras son muy grandes. De aquí no va... No la puede recibir en equipo. No, no van a ir a Faizo. Las que han dicho que van con nosotros no sean hipócritas. No, no queremos... Esa palabra me ofende. No queremos caras de suyo. No, yo voy aquí de corazón. Miren, miren. Por mi baba. Otra cosa muy importante. Si puede entrar información allá para acá, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Mélicanos no les da zapa! ¡Váyanla pasando acá, rato! No oye la niña... Han comprado vectores, pues. Vaya. Ahorita tenemos que ir a preguntar a los bichos. Sí, pero mira. Porque ya que tal vez... Vamos a hacer algo. Porque no la ganan con nosotros por estar aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerles preguntas así como las que ellos estaban hablando. ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Cómo van a ir jugando? Y todo eso. Vamos. Vamos a ver qué. Vamos. Y miren, ven. Les podemos pasar el chino a ellos también. No. No tampoco. Vamos a hacer neutras. Neutras. Negra. Yo sí la miro. Negra. Yo también. Si ellas no quieren dar de zapa, mi amor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mi equipo favorito. Mi equipo favorito. Eso es un chino. Sí. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que voy. Esos. Sí. Esos. 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 Sí. Sí, mi equipo. Y si no llegas, es culpa tuya. Vos tenes que llegar. Vos tenes que recargar lo que hemos hablado. Desde el momento que yo digo voy, yo voy a mantener el control del balón. Acuérdese que aquí todos somos un equipo y todos tenemos que ir al objetivo. Sigilo, por ejemplo, recibió, viene el otro a cubrir también, a apoyar el trabajo. ¿Qué explicación? Yo estoy aquí, me muevo, este balón yo siempre lo voy a mantener en el aire. Siempre va a ir para arriba. El balón va a ir para arriba. ¿Qué voy a hacer ahí? Este es Miguel, este es el Diablo. Acomodarle el balón al Diablo para acá, en esta posición, para que el Diablo tenga el tiro. O remate, o me deja. O remate. La misión es de acomodar el balón lo más cómodo posible para que él esté solo. Para que no esté solo. ¿Qué pasaría si el Diablo, digamos, no le saliera bien el tiro? Aquí está el Chelle. Chelle en su posición. Está el Chelle en su posición. A la Angelo, como era así. Vaya. Entonces, el balón, digamos que... Uh, rebotó. Vaya, pegó el Chelle y llegó aquí, aquí cayó el balón. Yo se la dejó servida aquí. Ajá. El Chelle la va a rebotar para arriba y se la va a volver a acomodar al Diablo. Y el Diablo... ¡Bum! Esa la señora. ¡Buenas! 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 ¡Bravo! 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 Más lo que dice abajo. ¿Sí? Más lo que dice ahí ve. Ahora quiero que también pase de aquí, sapo. Ay Dios mío, no creo que... O sea que cada uno va a dar la explicación, mire, mire, mire. Escuche. Cuidado, anda. O sea que lo llevaron. No, 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 no. Señor. Y para quitarle eso, ahí va a quedar. Tres secos, secos. No, pero solo si explicarlo. No, pero no, vaya. Ya, echale, dale, échale el cofán. No, va, 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 va. Va, 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 va. Como pudimos observar allá todos estuvimos entrenando. Ya estuvimos a la forma. Entonces, eh... Como pudimos ver, gordo. A la hora de recibir el balón, a ustedes faltan mucho. Les falta un poquito más de... De concentración en los brazos para... Para resortear el balón cuando le viene acá. A ver que el balón siempre está aquí. Usted sabe que... Usted está... Ahí está, ahí está. A favor y el de hoyo. ¡Ja! ¡Wendy! ¡Se le choca! ¡Señor! ¡Wendy! A lo que vino a hacer. Si usted sabe que el balón le viene muy fuerte. Usted lo que tiene que hacer... ¡Sí! ¡Sí! ¡No nos concentremos! Bolear, decís vos como que la boleé más para arriba. Más bombeada. No la puede bolear para arriba. Lo que tiene que hacer es pasarla para acá. Porque usted sabe que aquí puede estar Paul y aquí estoy yo. Entonces, porque Paul no sabemos... ¿Profe? ¿Aquí va? Entonces... ¿Profe? Dándole. Entonces, me la puede pasar a mí. ¿O la puede pasar al tercero? ¿Dónde está Miguel? Eso. ¿Dónde está Chele? ¿Dónde está Chele? Usted sabe que... Que del otro equipo... Eh... La baja es Choco. Porque Choco anda en su desgarra. En los tres músculos que tiene acá. ¿Qué equipito lo tiene en México? Ajá. Entonces... Lo que podemos observar ahí es que nosotros llegamos con los rematadores. El Chele... Está aquí Miguelito. Y está aquí... Profe, por favor. Ah, aquí... Nuestro profe Miguelito. Ah, ajá. Y también tenemos a la exposición de aquí, ¿verdad? Ah, también Chilo está por aquí en una banda. Entonces... En cada jugada... En cada jugada... En cada jugada... No, serio, serio. ¿Cuál es Chilo? ¿Cuál es Chilo? ¿Cuál es Chilo? ¿Cuál es Chilo? Yo ahorita me he movido de posición. Chilo ahorita está desapareciendo. Porque estoy de cambio. No, espera, espera. Vaya. Ahí está el último. Ahí está el último. Ahí está. Ahí está el último. 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 reparte la izquierda, reparte la derecha o reparte la izquierda con el balón para él la puede repartir o en el chele o aquí también donde esta gilo entonces él puede rematar hagamos el unimos tres uno, dos, tres y bum nos confiamos el chele el chele la opinión del chele esta opinión quiero saber la opinión del chele la opinión del chele no venga chele yo quiero recordarles algo del otro equipo porque uno pichoco este es el único que hace para trabajar tiene razón entonces el que esta aquí puede venir a acompañar a este para que cuando este solo la reciba del chele para atrás ya estamos listos si me la pueden dejar a mi aquí me la pueden dejar aquí a mi yo la sirvo a usted y usted la remata a nosotros el chele el chele porque los que están aquí no son muy ágiles un consejo ellos van buenos pero también ustedes van a ay la si es otra cosa que que también nosotros ya tenemos claro como equipo como equipo ya saben que no nos vamos a complicar ni vamos a inventar lo saque como podamos hacer a lo seguro la manera de bolear ya saben que vamos a lo seguro sin inventar porque nosotros ni somos buenos ni para jugar esto ni para jugar nada pero lo importante es que no nos compliquemos que sea un equipo la cosa es de que vaya por ejemplo yo se de que vaya miren la ventaja que tenemos nosotros y después decirlo así nosotros tenemos una ventaja de que camarón camarón se cree muy muy que se acan de que de que puede basquetbol de que y sí si les tiene miedo escúchame lo primero que les dijo la que tiene camarón es que solo puede jugar basquetbol nada más en basquetbol le pueden estar explicando miles de veces es decir tática, entonces los bichos no van a dar nada no van a dar se cree que puede basquetbol ni nada de eso Pero así Yo puedo Puedo jugar básquetbol No me creo la muy cosa que puedo jugar básquetbol Pero me defiendo un poco En voleibol me defiendo un poco En fútbol me defiendo un poco Tenemos la ventaja Tiene ventaja porque ustedes son jóvenes Si usted está viejito ya Si usted está joven Pero a usted le afecta eso también Lástima que llevan al corazón Los tres juegos que vamos a hacer Si no fuera por usted o fuera joven No lo compliquemos en todo eso Hay que sacar pecho por el equipo Hay que tenerle Depende del color que los toque El centro O la camisa que traigamos No importa No importa Ese nombre que vamos a llevar Porque ese equipo Los quiere ver Que nosotros bajemos las morales En el primer juego Si nosotros no tenemos Que bajar la moral ¿Ok? Es muy importante Es muy importante Después le vamos a ir a contar Y no le van a ayudar Eso es bueno Eso es lo más Que no va a haber ayuda Que no va a haber ayuda Y que cama Es más No hay que dejarlo que hable Con ningún equipo Porque para que no lo vayan a decir Mirá No Terapiar Ah, terapiar al árbitro No, que sea imparcial Y que las cosas Que va a pitar Las piten a los dos Tiene razón Sí, sí, sí Ah, pues no hay que dejar Que el pastén No vaya a acabar Es que hay Hay que ir a ir a acabar O sea, si a mí no van a tener que matar Pero el hecho Que ellos salgan Y a ellos van gorditos Sí Además nosotros concentramos Chuga está gordo Pei también Nosotros concentramos En trabajar con equipo Apoyándonos Yo lo estoy defendiendo a ustedes Y otra cosa Si alguien nos dice algo Corrigiéndonos una falta No nos enojemos Sino que corrijamos La falta que nos están diciendo Porque así es como Vamos a lograr Eso es muy importante Lo que dice el gordomelo Acordémonos de que Dentro del terreno de juego Cualquiera puede cometer Un errorcito Y muchas veces Los errores nos pueden costar Ya sea un gol Ya sea un punto en contra Pero Es muy importante La concentración como equipo Digamos que yo cometí un error Y viene el diablo Y me dice Mira, pero lo mejor Lo hubieras hecho así Está bien, escuchémoslo ¿Por qué? Porque lo pude haber hecho mejor Y me otra cosa ¿Por qué?